¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que roe los pilares de la tierra y es uno y muchos mares y abismo y resplandor de azar y viento? Esta es nuestra imagen del día. Andy Sonó es una talentosa bailarina barranquillera que ha pasado a dar mucho de qué hablar en sus videos en YouTube en los que demuestra su plasticidad, armonía, sensibilidad y gran trabajo de dedicación y disciplina. Próximamente viajar a Nueva York a continuar sus estudios artísticos. La otra semana les contaremos más de la talentosa Andy Sonó. Muy talentosa. Muy buenas noches. Estas son las noticias de las 6.30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Recuerden que estamos en nuestro canal aliado y es www.lasnoticias.co. También nos pueden encontrar en Facebook como las noticias de Telecaribe 6.30. Y en Twitter como arroba las noticias 6.30. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia. Buscan revocar alcalde de Cartagena. Ante la registraduría, hoy se inscribió un comité con ese fin. Madre que amarró a su niño una viga causa indignación y su video se vuelve viral. Aquí le contamos qué tanto sube la vivienda, peajes, salud y educación. Dos muertos en ataque sicarial y enfrentamientos entre pandillas en el barrio El Bosque y Balacera en Rebolo. Fleteros vienen a comerciante en Cartagena. Toyota dice que continuará con su planta de carros Corolla en México. Tiroteo en Fort Lauderdale. Y espere al final de la emisión, Caliope, la nueva estrella de la canción. Muchísima atención ante la registraduría nacional del Estado Civil. Un grupo de líderes cívicos inscribió esta mañana a un comité promotor para recolectar firmas y revocarle el mandato al alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque Vázquez. Aseguran que el mandatario no le ha cumplido a la ciudad. Bajo el eslogan, porque la ciudad manda, mano lo se va, un grupo de líderes cívicos de Cartagena inscribió esta mañana ante la registraduría a un comité promotor que busca revocarle el mandato al alcalde mayor bajo la premisa de que no le ha cumplido a la ciudad. No ha cumplido, no ha cumplido y no iba a cumplir con las metas propuestas en su primer año de gobierno. En seis meses el comité promotor deberá recoger las firmas que exige la registraduría para la revocatoria. De lograrlo, los electores volverían a las urnas para revocar o no el mandato del alcalde Manuel Vicente Duque Vázquez. El día revocatorio deben salir a votar el 40% de los votos de las personas que salieron a votar el día que quedó electo Manolo. En los municipios de El Carmen y Zambrano, Bolívar, también fueron inscritos comités que buscan revocar el mandato a los alcaldes. JJ Verbel, las noticias, un compromiso con la verdad. Y muchísima atención que en el municipio de Tierra Alta, Córdoba, se presentó un hecho de maltrato infantil. Las imágenes que veremos a continuación, al parecer una madre de un menor de tres años lo amarró de manos a una viga de su casa como castigo. Según testigos que informaron a la policía del hecho, el menor llevaba varias horas en esta condición. La madre del menor fue puesta a disposición de la policía y este video se vuelve viral en estos momentos. Bastante impactantes estas imágenes. El DANE anunció la cifra de inflación con la que se regirán los precios para el 2017, la cual se trazó en 5,75%. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, reveló la cifra de inflación, la cual produjo que los precios incrementaron en un 5,75%. Con esta cifra nuevamente se incumple la meta establecida por el Banco de la República entre el 2% y el 4%. Según los datos entregados por el DANE, en los últimos 12 meses, cuatro grupos se ubican por encima del promedio nacional. Salud con un 8,14%, otros gastos con un 7,25%, alimentos con un 7,22% y educación con un 6,34%. Para el DANE, en salud se presume este incremento debido al aumento en los medicamentos, en el aseguramiento privado y medicina prepagada. Asimismo, los alimentos con un 7,22%, el cual sería uno de los mayores afectados por los paros camioneros. Por su parte, los arriendos aumentarán en el presente año de acuerdo a la cifra de inflación entregada por el DANE. Por ejemplo, si usted pagaba de arriendo 1,500,000 pesos, con el aumento de la inflación estaría pagando 1,586,250 pesos. A esto se suma que todos los peajes del país aumentarán de precios según la cifra de inflación. Por ejemplo, si usted va por la vía que conduce Ciénaga-Barranquilla, encuentra los peajes de Tazajera y Palermo, los cuales la tarifa es de 10,100 pesos. Ahora deberá pagar 10,680 pesos. Y un joven de 15 años muerto y 5 heridos, entre ellos dos menores de edad, dejaron dos enfrentamientos entre pandillas, esto en los barrios Rebolo y Bosque. La situación de las pandillas en Barranquilla pareciera salida de control. Esos grupos rivales, que en principio tiraban piedras bajo la lluvia, hoy se atacan a bala, si uno de sus enemigos cruza las denominadas líneas imaginarias. Anoche, en menos de dos horas, dos enfrentamientos se registraron en el suroriente y suroccidente de Barranquilla. El primero, en el barrio Rebolo, donde resultaron heridos dos menores de edad y una mujer. Y el segundo, en el barrio El Bosque, donde murió un joven de 15 años y dos personas más resultaron heridas. Lulianis Ortiz, tía de Esaúl David Orozco, el menor muerto en el primer enfrentamiento en el barrio El Bosque, cuenta que su sobrino se encontraba con un grupo de amigos, cuando dos hombres en moto llegaron y dispararon de manera indiscriminada. La pelea no venía con ellos, con él, sino era entre unos compañeros que eran de él, pero como él estaba ahí, él también cayó junto con ellos. Esaúl fue llevado de urgencia a un centro asistencial, pero las heridas comprometieron organismos vitales que le causaron la muerte de manera inmediata. En retaliación por su muerte, al parecer un grupo de amigos atacaron a tiros a dos personas, identificadas como Ronald Cabrera Peralta, de 29 años, y Manuel León Acevedo, quienes al parecer serían familiares de los responsables de la muerte de Esaúl. Llegaron unos amigos y se fueron para la casa de los demás, y allá empezaron a hacer tiros, y allá cayó creo que el papá de ellos y el muchacho que le dio a mi sobrino. Por este hecho, la policía ya adelanta las pesquisas para dar con los líderes de esta banda, que originaron la balacera y que han sembrado el terror en el barrio El Bosque. Que es una confrontación entre pandillas, estas pandillas que tradicionalmente por la lluvia se enfrentaban, ahora en ausencia de la lluvia también se enfrentan. En tanto, en la balacera registrada en el barrio Rebolo, en el que resultaron heridos dos menores de edad que jugaban en el sector, y una mujer, la policía, confirmó que el ataque obedeció a retaliaciones entre bandas enemigas, y que los sicarios iban en busca de dos hermanos, conocidos en el sector como Los Felipitos. Por hechos como estos, los barrios Rebolo y El Bosque, se han convertido en los sectores de mayor índice de criminalidad en la ciudad de Barranquilla, crímenes que en su mayoría obedecen a retaliaciones entre bandas enemigas. Y la policía metropolitana de Cartagena capturó a dos hombres momentos después de haberle disparado a un comerciante y a su hija para hurtarles una gruesa suma de dinero. Un tercer delincuente, conocido con el alias del Mono Discovery, es buscado por las autoridades. Estos dos hombres identificados con los alias del Negro y el Ganquio fueron capturados en el barrio El Bosque de Cartagena momentos después de haberle disparado a un comerciante para hurtarle una considerable suma de dinero que iba a depositar a una entidad bancaria. Las dos personas capturadas presentan antecedentes por hurto calificado y agravado, tráfico y porte de armas de fuego. Los dos capturados que ya fueron judicializados y enviados a la cárcel de Ternera tendrán que responder por varios delitos. Los delincuentes ya están siendo judicializados por tentativa de hurto, tráfico y porte de armas de fuego, como también por lesiones personales. Según las autoridades, el comerciante de 40 años de edad, oriundo de Antioquia, es atendido en una clínica de la ciudad, pero su estado de salud es de pronóstico reservado. Su hija, que lo acompañaba y quien recibió un tiro en una de sus manos, ya se encuentra fuera de peligro. JJ Verben, las noticias, un compromiso con la verdad. Y escuchen esto, hay consternación en el estado de la Florida por un tiroteo que se registró al norte de Miami. Cinco personas murieron y desmas resultaron gravemente heridas cuando un hombre disparó indiscriminadamente contra los pasajeros. Estas impactantes imágenes corresponden al momento inmediatamente después de un tiroteo que se registró en un aeropuerto en Miami hacia la una de la tarde. Las personas corrían de un lado a otro sin saber de dónde provenían disparos. Los pasajeros buscaban refugio, algunos pedían auxilio y mientras otros agonizaban ensangrentados en el suelo. El tiroteo lo inició un solo hombre y sus blancos eran los pasajeros que a su alrededor se encontraban. A un ex soldado hispano atribuyen las autoridades de ese país la autoría de este tiroteo, que dejó un saldo de cinco personas muertas y diez más heridas de gravedad. El hecho ocurrió en el aeropuerto de Fort Lauderdale, al norte de Miami. El hombre de 26 años, llamado Esteban Santiago, era pasajero de un vuelo procedente de Canadá. En su equipaje llevaba un arma que había facturado en dicho país. Lo que se sospecha es que al aterrizar al mediodía en el aeropuerto de Miami, ingresó al baño y sacó el arma que más tarde accionó indiscriminadamente, impactando a quienes a su alrededor se encontraban en una sala de recolección de equipaje. Las autoridades reportaron que en el acto, dos personas perdieron la vida y con el paso de las horas, las otras tres víctimas murieron en los hospitales a los que fueron trasladados. El FBI reporta que descarta que se pueda tratar de un ataque o atentado por motivos religiosos o ideológicos. Pilar Bustamante, las noticias. Un compromiso con la verdad. En estos momentos, el aeropuerto de Fort Lauderdale, en la Florida, se encuentra cerrado. No entran ni salen vuelos ni tampoco carros. Este aeropuerto es muy grande. En extensión supera cuatro o cinco veces el aeropuerto Ernesto Cortizos, de Barranquilla. Bien, y tenemos más información aquí para todos ustedes en las noticias, porque ante la arremetida de Donald Trump a las multinacionales del sector automotriz, Toyota respondió a las amenazas del presidente electo de los Estados Unidos, el cual señala que aumentará los aranceles a un 35%. Tras las amenazas del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, a las multinacionales Ford, General Motors y Toyota, este último respondió por medio de un tuit a las acusaciones de Trump. Toyota ha sido parte de la cultura manufacturera de Estados Unidos por casi 60 años. El volumen de producción o el empleo en Estados Unidos no disminuirá como resultado de nuestra nueva planta en Guanajuato, México, anunciada en abril de 2015. Con más de 21.900 millones de dólares inversión directa en Estados Unidos, 10 plantas armadoras, 1.500 distribuidoras y 136.000 empleados, Toyota espera colaborar con la administración Trump para servir a los mejores intereses de los consumidores y de la industria automotriz. Asimismo, el ministro japonés de Economía, Comercio e Industria, Hiroshain Sikou, destacó el trabajo de la compañía. Los fabricantes de vehículos japoneses están haciendo importantes contribuciones en términos de puestos de trabajo en Estados Unidos. Es importante que sus esfuerzos y resultados se reconozcan ampliamente. Es una cuestión de una empresa privada, pero el gobierno está dispuesto a apoyarla. Por ello, el experto en Derecho Internacional explica lo que podría suceder. Hay una figura que se llama retosión, que es una réplica con relación a ciertas medidas arancelarias que en determinado momento México o el Canadá podía tomarlas como medidas para contrarrestar esto o denunciar ante la Organización Mundial de Comercio algunas actitudes que se puedan presentar porque en este momento son únicamente invitaciones a que tomen una serie de procedimientos. Él debe de, primero que todo, organizar su proyecto de comercialización o económico en la producción de sus empresas americanas, tiene que ahondar con su respectivo secretario de comercio cuáles van a ser las condiciones a fin de que o haga una renegociación o replantee los procedimientos de su Tratado de Libre Comercio. Toyota comenzó a construir el pasado mes de noviembre la nueva planta en Guanajuato, México, donde debería producir a partir del 2009 hasta 200.000 unidades al año del modelo Corolla, el segundo de más venta en Estados Unidos. Volvemos a noticias regionales. En Sucre la policía realizó seis procesos de extinción de dominios a ollas de microtráfico de estupefacientes y fueron capturadas por esto 14 personas. Las extinciones de dominio a seis viviendas avaluadas en 250 millones de pesos estuvieron coordinadas por la Fiscalía y la Policía en Cincelejo y Toluviejo. Según las autoridades, los inmuebles eran utilizados como acopio de sustancias psicoactivas. Utilizados para la recepción y la venta de sustancias alucinógenas. Estos sitios estaban siendo de acopio y a través de informaciones se hace la intervención y se le aplica la extinción de dominio. Durante los operativos fueron capturadas 14 personas, la mayoría de ellas reincidentes en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. O sea, están utilizando las casas de habitación para continuar a sabiendas de que se les venía un proceso judicial. Encima se hacen verificaciones y por eso corresponde hacer el proceso de judicialización. La policía informó que los propietarios de las viviendas ya estaban advertidos de los procesos de extinción de dominio. Jorge Romero Montiel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Gracias Jorge y con su información vamos a una pausa comercial. Así es, pausa y en breve retornamos con mucho más aquí en Las Noticias. Estás viendo Las Noticias. Telecaribe, 30 años de historias. Los que te aman quieren que la última decisión que tomes antes de pasar una calle sea la mejor, no la última. Que no sea la última vez. Usa los fuentes peatonales. Salvemos vidas en la vía. Papi. Papi, no quiero que sea la última vez que juguemos juntos. Los que te aman quieren que la última decisión que tomes antes de subirte a la moto sea la mejor, no la última. Que no sea la última vez. El casco, úsalo siempre. Salvemos vidas en la vía. Estás viendo Las Noticias. Telecaribe, 30 años de historias. Continuamos con más información aquí en Las Noticias. La Asociación de Ginecólogos de Colombia celebra que el presidente haya sancionado la ley que extiende la licencia de maternidad. Un representante de estos especialistas explica en qué radica el beneficio para la madre, el hijo y la sociedad. Sobre la maternidad, los primeros seis meses para la acritura son importantes, según los galinos. Los vínculos afectivos crean un saludable perfil psicológico en el menor. De acuerdo con la extensión de la licencia de maternidad, esto opina este ginecólogo. Yo creo que este es uno de los pasos importantes que ha dado nuestro país. Creería que estábamos caminando hacia el primer mundo. Si tú miras en Europa, los periodos de maternidad son por encima de un año. Pero, ¿qué se gana? O sea, gana el bebé, gana la madre y gana la sociedad. Cuellar considera que para la salud de la madre amamantar al bebé es clave y es un error evitar hacerlo. Con este hábito, los niños crecen saludables emocional y físicamente. El bebé porque está cuidado por la persona que más lo ama en el mundo, que es su mamá. La madre porque va a disminuir el riesgo de depresión postparto, va a lograr recuperarse del parto de la cesárea. Y la sociedad porque, no ahora, pero en un tiempo prudente de unos 20 o 30 años, vamos a ver reflejados en que va a disminuir el número de pacientes con problemas psiquiátricos. Para él aún falta mucha tela por cortar, según la legislación en Colombia, de acuerdo a la licencia de maternidad. Para este experto debería extenderse por un año, pues es la etapa clave del desarrollo de los menores. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Etapa clave, así es Pilar, muchas gracias. Vamos inmediatamente a nuestra sala de redacción. Ahí se encuentra Jason Barandica con más información aquí en las noticias. Jason, buenas noches, adelante. Muy buenas noches, los saludos de la sala de redacción. Y son lamentables las noticias que nos llegan desde la ciudad de Cartagena. En medio de un voraz incendio murió calcinado un bebé de un año de nacido, identificado como José Armando Verena Maza. El hecho se registró en el barrio La Princesa de Cartagena. Según las autoridades, el pequeño dormía solo en una habitación del segundo piso de la vivienda, donde se generó la conflagración. Las causas del incendio aún son materia de investigación por parte de las autoridades. De información de la sala de redacción, sigan ustedes con más noticias. Gracias Jason por la actualidad desde la sala de redacción. Y Valledupar está de aniversario. Nuestro corresponsal, Ramón Meneses, está allí directo desde el Cesar. Hola, muy buenas noches. Compañeros de las noticias de Telecaribe, los saludos desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, que hoy llega a su aniversario número 467. Y hoy precisamente el alcalde de la capital inicia el programa de reconversión laboral con los carromuleros de esta ciudad. Señor alcalde, explíquenos qué consiste este proyecto. Bueno, estamos felices de ver la alegría de mucha gente que durante años el sustento que llevaba a sus casas se lo ganaba en unos vehículos de tracción animal. Hoy la buena noticia es que nuestra alcaldía ha puesto unos recursos para la reconversión sociolaboral. Ellos nos entregan el caballo, nos entregan la carroza y nosotros le entregamos un motocarro. José Calderón, ¿cómo recibe usted este regalo que hace la administración municipal? Muy feliz, agradeciéndole aquí al señor alcalde que nos cumplió, ha tenido esa disposición con nosotros 100%. Hoy en día yo creo que aquí están mis compañeros, le demos un fuerte aplauso al señor alcalde por esta iniciativa que tiene, agradeciéndole mucho la voluntad que ha tenido con nosotros. Esta es la información que se vive desde la Plaza Alfonso López de la capital del Cesar. Con la cámara de Cristian Sánez, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. Gracias Ramón, y hay que darse la rodadita por Valledupar para ir a ver lo que están haciendo y celebrar con ellos. No hay que esperar hasta el Festival Vallenato, podemos ir desde ahora. Muy bien, aquí viene la actualidad deportiva en las noticias de las 6.30. El junior de Alberto Gamero sigue enfocado en su pretemporada. Los trabajos físicos a cargo del cuerpo técnico del cuadro tiburón han estado orientados a recuperar a los jugadores después de las semanas de descanso de fin de año. El equipo tenía años que no hacía la pretemporada, entonces eso acarrea de que el jugador es una base que está el 80% de los jugadores hace tres años. A ellos les cuesta, ahorita no ha empezado duro, siempre para correr hay que prepararse, ellos creen que corriendo, lo primero hay que para correr hay que prepararse. Con la idea de realizar trabajos aeróbicos y programar un amistoso, el entrenador Samario decidió llevarse a sus dirigidos la próxima semana a la altura de Paipa, en Boyacá. Lo que nosotros buscamos allá en Paipa es un acondicionamiento, es un trabajo que el jugador lo asimile y que pierda el miedo de jugar en altura. Allí se intensificarán las sesiones y los jugadores saben que será más duro el trabajo. Ya ellos saben, por eso les digo anteriormente, el jugo de mango para que estén tranquilos, se estén preparados, porque ahorita viene el jugo de maracuyá que es bravo. Junior viajará a Paipa el próximo lunes 9 de enero para regresar el 16 de este mismo mes. Tras un leve receso de fin de año, vuelve este fin de semana una de las ligas más importantes del mundo, y algunos de nuestros jugadores entrarán en competencia en este 2017, tratando de destronar a la poderosa Juve de Juan Guillermo Cuadrado. El español Rafael Nadal quedó eliminado este viernes en los cuartos de final del ATP de Brisbane, luego de caer en tres sets ante el canadiense y actual campeón del abierto, Milo Sovánic, con parciales de 4-6, 6-3 y 6-4. Esta es la primera derrota del año de Nadal. El jugador Edinson Perea se mantiene en la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro Médico de Imbanaco, en Cali, afectado por un cuadro neumónico que lo tiene bajo pronóstico reservado. Perea, de 32 años, militó en Atlético Nacional, Deportivo Cali y América, entre otros, y también vistió la camiseta de la selección. Toros de Cincelejo derrotó nueve carreras por dos a Indios de Cartagena y se instaló en la final de la Copa Claro Sports temporada 2016-2017 y puso a soñar a la afición sucreña con la conquista de la segunda estrella en el béisbol profesional colombiano. Bien, ahí estaba la actualidad deportiva, Lili, parece que tenemos sorpresa en el entretenimiento. Así es, ya viene la actualidad del entretenimiento, la información del entretenimiento. Por eso le damos paso a Lucía del Mar, quien está con una invitada de lujo, la nueva estrella de la canción Caliope. Hola, soy Lucía del Mar. Caliope, bienvenida a las noticias de las 6.30. Estamos muy felices de tenerte aquí. ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí contigo, acompañándote, y bueno, sacamos los provechos de todo esto. ¿Cómo ha cambiado tu vida después de esta experiencia y triunfo en la Austin's? Bueno, mi vida ha cambiado total, ha dado un giro de 360 grados, la verdad. Yo estoy muy conmovida por todo lo que me ha pasado, la verdad, estoy agradecida con Dios, porque han sido proyectos que yo siempre he tenido desde pequeña, unas metas que siempre me he trazado, que jamás pensé que lo lograría, y créeme que yo tenía algo mentalizado en mi cabeza, aunque yo jamás pensé poder lograrlo, yo siempre estuve, no, 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 Dios me tiene que dar fuerza, yo tengo que lograrlo, yo tengo que luchar, ser fuerte, no debo dejarme caer, y mira que tal resultó. ¿Y qué proyecciones tienes como artista? ¿Veremos algún concierto tuyo aquí en Barranquilla? Bueno, la verdad es que tenemos muchos proyectos grandes con mi equipo de trabajo, está dentro del equipo de trabajo está mi hermano, una amiga muy querida, Lili Sánchez, mi profesor de música, Marvin Merlano, que es muy importante, una pieza clave, y créeme que tenemos un cien número de proyectos para trabajar, para hacer las cosas que salgan bien, porque sobre todo uno tiene que hacer las cosas bien para que salga todo excelente, y hay muchas sorpresitas por ahí, cositas que más adelante poquito a poquito van a ir viendo. ¿Y cuál es la clave del éxito? La clave del éxito es muy fácil, es muy sencilla, es nunca dejar de luchar, de perseguir tus sueños, y sobre todo con mucha humildad, cuando tú pierdes la humildad, pierdes a Dios de tu corazón, pierdes todo. La humildad es muy importante en este proceso porque es muy importante saber que uno no llega donde está por uno mismo, uno tiene ayuda, siempre va a haber alguien que va a estar ahí ayudándote, que va a estar acompañándote, diciendo, hey, estás haciendo esto mal, y la verdad es que estoy muy agradecida con todas las personas que estuvieron muy de la mano conmigo, apoyándome, dándome palabras de aliento, diciéndome que yo podía y que tenía que, era que creérmelas, y así fue. Así es, Caliope, ¿y por qué para despedirnos no nos cantas una canción a todos los televidentes? Claro que sí, te voy a cantar una canción muy bonita, y esto dice así. Faroles de lucero girando entre la noche, la brisa es un derroche de sones cumbianveros, locura de colores, la calle de curramba, tambores de parranda, ahí viene la guacherna, ahí viene la guacherna, tremenda pagosa, ahí viene la guacherna, me envuelvo en su compás, la reina de los barrios, la reina del carnaval, con pares así, mochila, ya barque, tres, pum.